El miedo se apoderó de decenas de transeúntes esta tarde justamente en el Parque de las Luces. Fueron atacados por centenares de abejas. Bomberos de Medellín dispersaron a los insectos. Once personas tuvieron que ser atendidas en el lugar con múltiples picaduras. No, estábamos allá en el pozo y Jesús alborotó así, sus animales son grandes. Entre gritos y manoteos, decenas de personas trataban de alejar las abejas en el Parque de las Luces en el centro de Medellín. El carro se me llenó de abejas y nos atacaron. Como pude, yo salí corriendo del carro, tenía un frasco de alcohol, me lo eché encima. Y creo que eso amortiguó un poco. El pasajero que yo llevaba así lo te la dieron para la clínica del Rosario. Aunque muchos fueron picados por los insectos, solo once personas necesitaron ser atendidas por los organismos de socorro en el lugar. Tres de ellas con movilidad reducida. Nueve fueron trasladados a centros médicos. Atendimos once lesionados y nueve de ellas trasladadas a centros asistenciales. Los demás no requirieron traslado. Las investigaciones indican que el panal de abejas estaba ubicado en uno de los postes de luz y que al parecer fueron molestadas. Debido a que las abejas atacaban a los transeúntes, los bomberos se vieron obligados a dispersarlas con agua y fuego. ¡Gracias!